Yo conocí a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella tan bella Yo conocí a una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella Clara, linda, piel morena, canela, si tú la miras como quería, tiene el cuerpo de sirena Tan bella, tan bella, piel con ella rozando en la arena, fue el cantal bajo una guerra Ella es la que mi corazón canela, quiero tener esa nena La conocí, una tan leidiosa, esa chica sí es hermosa, tiene una mirada tan peligrosa Que a cualquier hombre el corazón le destroza, esa nena me interesa, me motiva, su belleza Que me corté de princesa, ajá, ella es mi empresa Yo conocía una nena tan bella, ella es una nocella, ella, ella, tan bella Yo conocía una nena tan bella, ella es una más nudita, ella, ella, tan bella Con la noche paz entera, te va a tirar la noquicera Te haría el pelo por las aderas, me ha vuelto loco su silueta entera Y alborota el sistema, esa nena, esa nena Yo conocía una nena tan bella, ella es una nocella, ella, ella, tan bella Yo conocía una nena tan bella, ella es una nocella, ella, ella, tan bella Yo quiero tenerla la vida entera Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero tenerla Y alborota el sistema, ella, la vida entera Penta, Enquidera, República, Puerto Rico, Alt이다, Turetchup, Honduras, Atlanta Intell krank, South interviewer Monsignor Palayal, Monsignor Palayal, Monsignor Palayal, Monsignor Palayal, Rompiendo récord. Oye, cae, 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 cae. Record de humildad. Subtitles done by